¡Listos los astros para comunicarse con nosotros por medio, por supuesto, de la voz y presencia de Leo, el famoso borrado! ¡Ah! ¡Leo, cómo amaneciste! Muy bien, Alberto. ¿Cómo estamos, Leo? ¿Bien? Muy bien. ¿Listo con el mensaje angélico? Listo con el mensaje, Alberto. El día de hoy los ángeles nos van a regalar paz y nos van a dar magia angélica. Excelente. Hay cosas que a veces no sabemos cómo arreglar y que por magia se arreglan. O por magia llega la solución. ¡Qué belleza, ¿no? ¡Qué bonito! Y listos todos los nacidos bajo los signos desde Aries hasta Virgo, que es el primer bloque justamente de esta sección tan querida. Porque, oye, tienes un chorro de seguidores en Facebook y en todo, Leo. Te felicito realmente mucho, mucho. Muchas gracias. Y empezamos con Aries. El deseo de progresar está latente y ahora menos que nunca quieres abandonar el camino. Tienes miles de ideas en mente, pero hazlas de poco en poco para que todo se dé con mucho triunfo. Color marrón y el número 82. Más vale paso que dure, que trote, que canse, dicen, ¿verdad? Muy correcto. Fe y esperanza para todos ustedes. Para ti, amigos de Tauro, no estás con depresión y tristeza, estás con confusión ya que no sabes por qué tantas veces te has caído. Y aunque te has levantado, quieres ya firmeza en tu andar. Busca la paz ya que muy pronto va a llegar color verde y el número 45. Y las verdaderas lecciones son en los fracasos, no tanto en los éxitos, transmutación y cambio para todos ustedes. Géminis, que ya no te afecten tanto las cosas que pasan a tu alrededor y no puedes componer. No siempre está en ti el encontrar las soluciones a todo lo que pasa. Solo escucha con tranquilidad color verde y el número 83. No se afane, ¿verdad? Si la situación no está en sus manos. Dirección y propósito para todos los Gemini. Para ti, cáncer, es tiempo que des gracias a Dios por lo que te brinda día a día, incluyendo lo que no es bueno ya que te libera. Ya no es tiempo de preocuparte por nada, simplemente vive color celeste y el número 10. Y el mensaje angélico, impulso y energía. Para ti, ¿qué eres Leo? ¿Por qué te llenas de dudas con un solo detalle que no te agrada? Ya libera tu mente de fantasmas del pasado y aprende a evolucionar. Solo esto te falta para estar completamente bien. En color marfil, el número 91. El regalo más grande es el presente, ¿no? Por eso se les llama presentes a los regalos, ¿no? Claro. Luz y fuerza divina para todos los nacidos bajo este signo. Y para ti, Virgo, ya no quieras tener todo bajo control. Deja que las cosas fluyan de manera natural para que el universo te pueda sorprender y sientas que en realidad estás viviendo. Deja ya los apegos, color plata y el número 01. Plata, qué bonito. Limpieza y renovación para todos los nacidos bajo el signo de Virgo. Y se llegó el segundo bloque del Zodíaco, que es el que más me gusta, mi preferido, porque está mi signo Sagitario. Por si estabas con el pendiente, Leo. Así es, ahí va tu signo. Nos vamos desde Libra hasta Pisces. Así es, Alberto. Seguimos con Libra para Libra. Recuerda lo que debes de saber por experiencia, que nada dura para toda la vida. Así que fuera resentimientos y rencores y reconciliaste con la vida. Empiezas un plan de ejercicio que te va a traer mucho beneficio. Color oro y el número 53. No es nada recomendable guardar odios o rencores. Afecta la salud, amigas, amigos. Amor y alegría, aquí está. Para ti, escorpión, hay situaciones que no favorables y personas que te podrían pasar energía o te roban energía. Y luz, eres de los signos que lo captan. Así que apártate inmediatamente y llena tu ser de energía muy positiva. Color marrón y el número 3. Y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Luz y curación divina. Ahí está. Sagitario, recuerda que cuando algo no es para ti y te hará daño, lo mejor es dejarlo, partir con paz y deja que las cosas buenas mejor se empiecen a acercar. Entre ello va a llegar el amor color vino y el número 32. Eso es lo que estaba esperando que me lo dijeras y mi mensaje angélico es luz y fuerza divina. Ahí está. Muy bien. Capricornio, si ya te han hecho sufrir tanto en amor, ¿para qué vuelves con personas que simplemente no son para ti? Ya suelta y espera que llegará el verdadero amor para ti. Color uva y el número 45. No te aferres a levantar la misma chancla, ¿verdad? Como dicen, limpieza y renovación. Acuario, no dejes que las situaciones y personas que en el pasado te hicieron daño se vuelvan a presentar en este momento. No está en ellos, está en ti. Decídete por vivir en armonía, color café y el número 16. La armonía y el mensaje angélico es independencia y audacia. Y para ti, Pisces, ¿para qué te sientes mal si al final de cuentas perdonas lo que te hacen y te duele? Sé más firme y si decides alejarte, hazlo sin remordimientos. Date a valer y verás un cambio muy positivo. Es que los Pisces son bien nobles, bien nobles de corazón. Dicha y plenitud interior para todos los nacidos bajo el signo de Pisces. Y hasta aquí el segundo bloque.